¡Qué bonito está la fiesta, señoras! Así que en esta noche nos vamos a apoyar de la familia Olivera, de la festejada y de todo Santo Domingo Toralá. ¡Todos viendo para acá! ¡Todos viendo para acá! ¡Vamos a hacer un viaje imaginario allá al río del Papalobo, a la bella Sospefés! ¡Vamos a imaginarnos una piña! ¡Todo el mundo con una piña al hombro! ¡Una piña al hombro! ¡Rápidamente acá! ¡Acá! 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 ¡Una piña al hombro! ¡Al hombro! ¡La chica de México no me entiende! ¡Una piña al hombro! ¡Acá! 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 ¡Y guía el ritmo! ¡Lo explícame! ¡Lo quiero decir y hacerles esto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Cómo lo estoy haciendo así? ¡Brinquito! ¡Brinquito! ¡No cuesta mucho! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es un ensayo que nos vamos a hacer todo! ¡Recuerden que todo esto se va a ver allá en toda la región de la República Mexicana! ¡Todos, todos, todos! ¡Y ahora alzamos nuestras piñas! y la vamos a hacer hacia la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, vueltita, 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 Otra vez, otra vez, piña al hombro, ¿ok? Todos al riquito, 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 a eso, a eso. Camila Libera, todos al rito, ¿ok? Arriba la piña, arriba, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, arriba, abajo, arriba, abajo. Buen vida, 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 buen vida Adelante, para adelante Para atrás, para atrás, para atrás Arriba el pilla, arriba Al lado, al otro, al lado Al otro, al lado, al otro Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Buenita, buenita, buenita Buenita, buenita, buenita Eso, Brenda, eso Enséñale, enséñale Eso, eso ¡Eso, Diego! ¡Eso, eh, 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 eh ¡Eso, Diego! ¡Eso, Diego! ¡Eso, Diego!